Se ahonda la crisis entre España y Argentina. El gobierno de Pedro Sánchez decidió el martes retirar definitivamente a su embajadora en Buenos Aires, que ya había sido llamada a consultas. El domingo el presidente argentino, Javier Milei, se refirió a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, como una mujer corrupta durante un encuentro en Madrid de dirigentes de extrema derecha, organizado por el partido español Vox. Estamos ante un caso único, no solamente único para este gobierno, sino único en la historia de las relaciones internacionales y de las relaciones diplomáticas entre países. No existen precedentes de un jefe de Estado que acuda a la capital de otro país para insultar a sus instituciones y para hacer una injerencia flagrante a los ojos de todo el mundo en los asuntos internos. Milei calificó la decisión como un disparate propio de un socialista arrogante, a la vez que descartó pedir disculpas por sus declaraciones o tomar una medida recíproca. Consultado por la cadena LN+, el mandatario relativizó su alusión a la esposa de Sánchez, diciendo que era una frase que no contenía nombres y que si el presidente español se sintió aludido es porque está sucio. A su vez consideró que Sánchez tiene un complejo de inferioridad frente a él y le recomendó a un psicólogo para que madure. La hostilidad entre España y Argentina se ha convertido en la peor crisis diplomática del gobierno de Milei, que en sus casi seis meses en el poder ya tuvo enfrentamientos con los mandatarios de Colombia, Venezuela y México.